Puedo ver en tu mente Tantas huellas de dolor Que alguien antes de mi te dejó Aún es mucha la distancia No separa tu temor Abro un poco de ti, por favor No encuentro caricia para hacerte sentir Que aquí en mis brazos puedes vivir Si pudieras saber Lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que siento por ti Sufrirías porque yo no soy feliz Tal vez deba darte tiempo Esperar ese momento En que al fin nos coincida el amor No encuentro caricia para hacerte sentir Que aquí en mis brazos puedes vivir Si pudieras saber Lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que siento por ti Sufrirías porque yo no soy feliz Aún intentes ocultarlo Aún intentes ocultarlo No lo sabes fingir Tus besos no me pueden mentir Si pudieras sentir Si pudieras sentir Si pudieras sentir Lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que siento por ti Sufrirías Sufrirías porque yo no soy feliz Sin ti Sin ti No hay más Sin ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias por ver el video!